Hola a todos, compañeros, en esta ocasión les presentamos un magnífico videojuego conocido como The Adventure of Little Ralph. Desarrollado en 1999 por la gran compañía New Corporation, este juego fue diseñado principalmente para la consola PlayStation. La historia gira en torno a un hombre honorable que se convierte en un valiente niño. Con el objetivo de rescatar a una hermosa dama. Prepárense para una aventura épica. La aventura comienza con Ralph, un guerrero valiente, enfrentando y eliminando a una gran cantidad de enemigos. Sin embargo, unos malvados hombres aparecen y mediante un hechizo convierten a Ralph en un niño llamado Little Ralph. En ese momento, una hermosa dama intenta defender a Ralph, pero es secuestrada por los mismos malvados. Ahora, en su forma infantil, Little Ralph se embarca en una misión llena de peligros y obstáculos para rescatar a la dama en peligro. Los gráficos de The Adventure of Little Ralph son una verdadera joya. Con un estilo arcade y gráficos en 16 bits, el juego aprovecha al máximo las capacidades de la PlayStation. Cada personaje, desde el protagonista hasta los enemigos, está diseñado con gran detalle y personalidad. Las animaciones son fluidas y cada movimiento se siente natural, lo que añade una capa de realismo y emoción al juego. Los fondos y escenarios están elaborados con esmero, ofreciendo una ambientación perfecta para este tipo de juego. Cada nivel está lleno de colores vibrantes y detalles minuciosos que capturan la esencia de una aventura épica. Desde los pueblos pintorescos hasta las oscuras mazmorras, cada escenario tiene su propio encanto y se siente único. Los diseñadores claramente pusieron mucho amor y dedicación en la creación de este mundo, haciendo que cada rincón sea digno de explorarse. Sin duda alguna, The Adventure of Little Ralph es toda una joya oculta en la biblioteca de PlayStation. La música y los efectos de sonido de The Adventure of Little Ralph son sorprendentes y emotivos. Las melodías clásicas con ritmos rápidos e inolvidables acompañan perfectamente la acción del juego. Cada pista musical está cuidadosamente compuesta para elevar la tensión y la emoción en los momentos clave, desde los enfrentamientos con jefes hasta los momentos de calma y exploración. Los efectos de sonido como los gritos, las voces, las patadas y los golpes están cuidadosamente diseñados y son difíciles de olvidar. Cada sonido añade una capa de inmersión que lleva la experiencia de juego a otro nivel. Los efectos sonoros no solo complementan la jugabilidad, sino que también aportan una sensación de satisfacción con cada golpe y acción realizada. Desde el suave tintineo de las monedas recogidas hasta el potente impacto de los ataques especiales, cada sonido ha sido seleccionado para mejorar la atmósfera del juego y mantener al jugador completamente inmerso en la experiencia. La jugabilidad de The Adventure of Little Ralph es impactante. Los personajes son de buen tamaño y cuentan con habilidades grandiosas, que son fáciles de realizar. Incluso los jugadores novatos encontrarán sencillo manipular al protagonista. Gracias a los controles intuitivos y responsivos, el juego está diseñado para ser accesible, pero también ofrece suficiente profundidad para desafiar a los jugadores más experimentados. Los movimientos de Ralph, desde los saltos precisos hasta los ataques con espada, responden de manera rápida y precisa, lo que permite una experiencia de juego fluida y gratificante. A lo largo del juego, tendrás que avanzar por diversos niveles, eliminando enemigos y superando obstáculos para alcanzar el objetivo final de rescatar a la dama en peligro. Cada nivel presenta nuevos desafíos y mecánicas, manteniendo la jugabilidad fresca y emocionante. La variedad de enemigos y obstáculos requiere que los jugadores piensen estratégicamente y adapten sus tácticas para cada situación, haciendo de cada nivel una experiencia única y estimulante. Además, el juego incluye power-ups y mejoras que pueden ser recogidas para aumentar las habilidades de Ralph, añadiendo otra capa de estrategia y personalización a la aventura. Cada escenario culmina con un jefe final, cada uno más desafiante que el anterior. Los enemigos varían desde robots hasta demonios, cerdos y osos polares. Ralph puede utilizar su espada no solo para atacar, sino también para realizar movimientos estratégicos, como un golpe de golf estilo Scrooge McDuck para superar plataformas difíciles o eliminar grupos de enemigos, aunque The Adventure of Little Ralph no fue innovador para su época. Lo que hace es empaquetar todas las mecánicas clásicas de los juegos de plataformas en un conjunto satisfactorio que pone a prueba tus habilidades. Los desarrolladores pusieron mucho cuidado en el arte y animación de los píxeles, logrando un diseño estético que recuerda al anime de fantasía de los 90. Los colores pastel y los personajes con un diseño redondeado añaden un atractivo visual que invita a jugar. Hoy en día, conseguir una copia física de The Adventure of Little Ralph puede ser costoso, alcanzando precios elevados entre los coleccionistas. Sin embargo, hay una manera legítima de disfrutar este juego en la PlayStation 3 ESP, a través de la PlayStation Network japonesa, donde fue lanzado como parte de los clásicos de Suno en 2007. En resumen, The Adventure of Little Ralph es un videojuego japonés muy divertido que nos ofrece un mundo lleno de acción y aventura. Nos pone en la piel de un noble caballero convertido en niño, enfrentando desafíos con escenarios bien elaborados y una banda sonora excepcional. Es un título que define la palabra habilidad y que merece ser jugado por cualquier amante de los juegos de plataformas. Gracias por acompañarnos en esta video-reseña de The Adventure of Little Ralph. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestras futuras reseñas. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos cuál es su momento favorito de este juego. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!